Sé que me va a dar risa. Hola, soy Rubén Marroquín y este es mi ping-pong Albo. ¿Por qué sos aliancista? Por mi familia. ¿Qué es lo que te pone feliz? Cuando ganamos. También cuando llego a la casa y veo a mis hijos. ¿Qué serie le recomiendas a los aficionados? Pues, vikingos quizás. ¿Quién es el mejor del mundo en tu posición? Siempre me gustó Daniel. ¿Preferís horchata o cebado? Horchata. ¿Cuál es tu canción favorita de la alianza? Cómo no te voy a querer. ¿Canta un pedacito? Cómo no te voy a querer. ¡Como no te voy a querer! ¡Te llevo dentro de mi corazón! ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. ¿A quién te gustaría marcarle en el campo de juego? Piensa, piensa, piensa. Messi. ¿Cuál es tu comida favorita? Mariscos. Si no fueras futbolista, ¿cuál sería tu profesión? Veterinaria. Quisieras tener algún superpoder. Ser invisible. ¿Qué harías si fueras invisible? Dar por todos lados. Pensar correcto es lo que hago. ¿Cuál es la mejor jugada tuya que recordés? Un gol que hizo Ponce. Que salimos de la jugada desde atrás. La llevamos en paredes por la banda. Y de ahí se la picó a Benji. Hola, este fue mi ping pong. Y sigan al equipo en las redes sociales. ¡Gracias!